Muy bien. Así como están, los regreso, me doy la vuelta, al lado, lo mismo desde el inicio, venga. Jalo, jalo, jalo. Eso. Al lado, volteo, suave, controlado. Arriba. Arriba. Eso. Arriba. Háblele. Sentado. Sí. Lo vuelvo a dejar inquieto. Quieto. 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 Excelente. Que no se mueva, que se quede ahí quieto. Muy bien. Quieto. 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 Vamos. Eso. Quieto. Quieto. Eso es. Quieto. Sentado. No. El siguiente. El siguiente. El siguiente. El siguiente. Sentado.